Oh, oh, oh Imagina, imaginaba, imaginaré Que una casa el tejado abajo puede tener Que los pájaros bucean y los peces también vuelan Y el arroz que comes puede llover Imagina, imaginaba, imaginaré Que los árboles y plantas te enteran al revés Las parolas tienen piernas, los semáforos saludan Y los perros también saben hablar Oh, oh, oh Qué divertida es la imaginación Voy a volar encima de un colchón Las paredes puedo atravesar Y a tu lado de repente está Qué divertida es la imaginación Voy a volar encima de un colchón Las paredes puedo atravesar Y a tu lado de repente está Imagina, imaginaba, imaginaré Que ahora eres muy muy grande y pequeñito después Que de pronto no te vean porque eres invisible Y cuando quieres vuelves a aparecer Imagina, imaginaba, imaginaré Que con solo un parpadeo un viaje puedes hacer De Hawái hasta París De New York hasta Japón Y con muchas vidas puedes volver Qué divertida es la imaginación Voy a volar encima de un colchón Las paredes puedo atravesar Y a tu lado de repente está